La talentosa niña ganadora de la Academia Kids Lala México, Carlita Errarte, fue invitada a las oficinas de Publi News como editora por un día. Durante la reunión con el equipo, la pequeña decidió que temas se publicarían en la edición navideña, además de compartir algunos aspectos que vivió durante su experiencia en la competencia musical. Al concluir, Carlita nos expresó algunos de los planes que tiene para su futuro. Aunque los retos y los sacrificios son grandes, ella tiene muy claro qué es lo que quiere. La pequeña talento dijo que la decisión más difícil es la de irse a vivir a México el próximo año, pero aseguró que es la mejor opción y que planes grandes vendrán. Además de estar confiada de sí misma de que lo que viene es muy importante en su carrera, dijo ser una soñadora compulsiva y no piensa detenerse. A Carlita le espera una muy importante y fructífera agenda desde los primeros días del 2015 en el país norteamericano. Hola amigos de Publi News, yo soy Carl Errarte, les deseo que en estas fiestas se la pasen súper bien y que en este 2015 todo lo que se propongan lo logren. Nunca, nunca, nunca dejen de luchar por sus sueños. ¡Mua! Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.